Vamos ahora con más temas del día, efectuaron los alumnos del SENA una especie de plantón hoy en el Parque Néstor Urbano Tenorio. La oportunidad nuevamente para decirle que Buenaventura es una tierra pacífica, llena de gente buena, que quiere oportunidades para su prosperidad y crecimiento. Más de 300 aprendices y egresados del SENA se unieron en el Parque Néstor Urbano Tenorio con una sola intención, mostrarles su apoyo a la ciudad en el momento que más se necesita. Con música y obras de teatro, los jóvenes participaron de la jornada con camisetas blancas y mensajes de paz. Y queremos que toda Colombia sepa que aquí en Buenaventura hay gente de bien, hay gente buena, que el SENA está apoyando todas las actividades de paz que está realizando todo nuestro gobierno, que el SENA está brindando alternativas de solución, alternativas educativas para toda población tanto urbana como rural que permita mejorar la situación actual. Con mensajes de paz y de no violencia, los jóvenes del SENA también exigen tener más oportunidades para estos jóvenes que se están perdiendo en la violencia. Aquí envían un mensaje de que deben salirse de ese camino y tomar el camino de la educación. Estamos aquí acompañando el acto de amor que el SENA está realizando por Buenaventura. ¿Por qué? Porque el SENA es un territorio de paz donde se encuentran oportunidades y gracias al Señor nosotros como jóvenes, adolescentes, podemos acudir a este lugar para tener un mejor futuro. Le invito a los jóvenes que por favor no sejen llevar de esos atos malos, de esas personas corruptas, que por favor tengan más conciencia que Buenaventura no es solo violencia, Buenaventura es paz, armonía, cultura. Pues que esa no es la solución, que pueden salir adelante por medio de estudio, ya que el SENA también ofrece programas y son gratuitos, entonces también para que acudan también a estudiar y no se vayan por ese camino. Al final de la jornada los jóvenes lanzaron globos blancos al cielo como muestra de la esperanza que tiene la ciudad de volver a recuperar la tranquilidad que tanto se necesita. Este viernes 25 de abril a partir de las 6 y 30 pm te esperamos en la rumba terapia nocturna de tu centro comercial Viva Buenaventura. Ponte en forma al ritmo de la mejor música. Para comprar y gozar, Viva Buenaventura, Viva.